Yo quiero informar lo siguiente. El general Müller, que ha hecho un trabajo, bueno, no tengo palabra para calificarlo, al frente de la primera vicepresidencia, por distintas razones, sobre todo que estuvo problemas de salud. Se está recuperando, lo vemos bastante recuperado ahora con la barba blanca de Ho Chi Minh, o de Müller, más bien. Bueno, va a dirigir una comisión de estudios estratégicos que ya dirigió durante la, sobre todo en el periodo de la campaña por la enmienda, y fue muy, ustedes recuerdan, todo aquel concepto operacional, las reuniones que hicimos en la Academia Militar, cómo nos ayudó el tener a un hombre dedicado, pero además a la tarea ejecutiva del primer vicepresidente, dedicado también al pensamiento y a dirigir, digamos, al pensamiento estratégico, y al diseño del concepto estratégico operacional, cómo nos orientó eso en la campaña. Tú recuerdas que tú eras el jefe de campaña, la división de las etapas, yo recuerdo incluso la forma de designar cada etapa, ¿no? Recuerdo que incluso esa comisión tuya fue la culpable, la responsable, más bien, de que yo cambiara mis planes de fin de año, porque me dijeron que tenía que grabar un mensaje, ¿te acuerdas? Mensaje de fin de año, no la cuña tradicional, sino un mensaje, que lo preparamos, lo condensamos, lo grabamos, y se lanzó y luego el primero de enero, arrancamos la campaña empezando a la ofensiva, por el concepto aquel ofensivo múltiple, ¿no? Contra objetivos o sobre objetivos simultáneos, todo aquello, ¿eh? Nos puso a pensar y nos puso a parir y nos puso a ganar y ganamos. Y entonces Müller se va a dedicar a muchas cosas, porque él es bastante inquieto, lo sabemos, pero sobre todo le he pedido que asuma las riendas de la comisión estratégica que nos va a ayudar a todos, a todos. Y entonces he designado a Silvia como la primera vicepresidenta del partido. Aquí está Silvia Flores, yo pido para ella todo el apoyo, todo el apoyo. Conocemos a Silvia, su compromiso, su calidad humana, su capacidad, su experiencia, a pesar de su juventud, ¿no? La experiencia acumulada de todos estos años, y sabemos que va a continuar con mucho éxito esta tarea, como primera vicepresidenta ahora del Partido Socialista, un reconocimiento además a la mujer, a la mujer como ente humano transformador, y hemos reducido las vicepresidencias. Aquí tengo el mapa. Estuvimos trabajando y hemos reducido la cantidad de vicepresidencias del partido. Eran 10, porque así nos exigió una coyuntura, sencillamente, para la batalla electoral del 2008, la campaña regional sobre todo. Luego ahora las regiones quedan reducidas a 6, y aquí las explico sobre el mapa. A ver si me enfocas el mapa completo, por favor. La región occidental, aquí la tenemos, conformada por los estados Zulia, Táchira, Mérida y Trujillo, he designado al compañero Rafael Ramírez, vicepresidente de esta región, región occidental. La región centro-occidental, los estados Lara, Yaracuy y Falcón. ¿Eh? No, repito. Lara, Yaracuy y Falcón. ¿Por qué tú dices Carabobo? Dijeron Carabobo, ¿por ahí? No. No. La región centro-occidental. No quiero equivocarme, estoy explicándole a la militancia, aquí tengo el gráfico que me han pasado. ¿Eh? Falcón. Lara. Yaracuy. ¿Carabobo estaba incluido ahí? Sí, sí. Entonces es un error del gráfico. Vamos a corregir. Hay que corregir a tiempo. Y Carabobo, que lo tenemos aquí, ¿verdad? Este que está acá. Entonces son cuatro estados, claro, Carabobo, ciertamente, hay un error aquí, ¿eh? Control de calidad de las cosas, siempre hay que pasar una revista previa a los documentos, los mapas, etc. Esta región centro-occidental, designo al compatriota, compañero Francisco Ameliach, como vicepresidente de esta región. La región central, aquí la tenemos, los estados Aragua, Miranda, Distrito Capital y Vargas, ¿verdad? Diosdado Cabello, vicepresidente del partido. La región, los llanos, o región llanera, esta inmensa región conformada por los estados Apure, Varinas, Portuguesa, Cogedes, Iguarico, Elías Agua. Ahí tienes tu gran sabana, pues. Tu inmensa sabana. Como dice un viejo corrido, corre, corre, viento de oro, por esta sabana, viento de oro de la sabana, ¿no? El viento de oro. Creo que es André Eloy Blanco, sí. Luego, tenemos otra inmensa región, la región oriental, conformada por los estados Anzuategui, Monagas, Sucre y Nueva Esparta, Aristóbulo y Sturis. Vicepresidente de la región oriental, y la región suroriental del Tamacuro, Bolívar y Amazonas, Nicolás Maduro, Vicepresidente. Pido para todos la máxima cooperación. Vamos a hacer, a consolidar este equipo desde hoy, con la asesoría y la ayuda de Müller, el trabajo de coordinación, de articulación, de liderazgo, de dirección de la compañera Cilia, y bueno, y por supuesto, este soldado de ustedes al frente de la responsabilidad primera, de la conducción del partido, pero el partido, bueno, es una estructura muy dinámica, muy dinámica, un partido que cada día debe ser más democrático hacia adentro, y debe fundamentarse en el poder de las bases, y el poder disperso a lo largo y ancho de todas sus estructuras, de todas sus estructuras. Estamos en un proceso rumbo a la, vamos a llamarla como, relegitimación, hemos dicho, ¿no?, de la dirección, de la dirección en el Congreso del mes de octubre, un Congreso extraordinario, y yo quiero felicitar a todos los vicepresidentes designados, desearles todo el éxito, y bueno, y habrá que hacer un acto pronto para juramentarlos delante del pueblo, y el rugir del pueblo revolucionario. Felicito a Francisco Meliá, que es un soldado dedicado a esta batalla, Aristóbulo, pues nada menos, yo sé que vas a cumplir una gran tarea de articulación, o Rafael ahora trincó de oriente a occidente, ¿no?, más trabajo, Elías, bueno, ya venía trabajando en los llanos, ¿no?, pero ahora con una dimensión mucho mayor, Diosdado en todo lo que es la región central, y Nicolás, por las grandes bellezas del Amazonas. Nicolás, desde Caciquiare, por allá, el brazo Caciquiare, la esmeralda, Bolívar, toda la parte de Guayana, Nicolás, tú eres un trabajador, un líder obrero de muchos años, y vas a ayudarnos mucho allá en todo lo que es el Estado de Bolívar, y bueno, y eres canciller, además, la orientación hacia el Brasil, hacia el Mercosur, toda esa línea estratégica hacia el sur, hacia el norte, nordeste de Brasil, y Guayana, trabajando allá con la CBG, con los gobernadores, tenemos elecciones en Amazonas, eso es urgente abordarlo, así como hay elecciones en la Alcaldía de Maracaibo, es urgente abordarlo, y en otras elecciones, María Cristina, ¿quién fue? No, Carrizales, me envió ayer un mensajito por ahí, recordándome que habrá elecciones en un municipio en Nueva Esparta, pronto, ¿eh? Entonces, todo eso es, ahí Aristóbulo, bueno, arranca, como dicen allá, como la iguana, cayendo y corriendo, así decíamos en los cuarteles, hay que hacer como la iguana, ¿cómo es eso? Y la iguana cae y sale corriendo de una vez. Bueno, entonces, mucho éxito, vamos a trabajar, como siempre, con mucha alegría, mucho entusiasmo, para seguir fortaleciendo nuestro partido. ¡Gracias!